Al menos cinco personas han muerto este lunes y otras quince personas han resultado heridas cuando un autobús ha irrumpido en una acera y se ha precipitado en la entrada de una estación de metro, en el oeste de la capital rusa, según han informado las autoridades locales. De acuerdo con la versión policial, el atropello masivo podría haberse debido a un fallo técnico o a que el conductor del autobús, que se encuentre detenido, haya perdido el control del vehículo. Medios oficiales aseguran que no se descarta la posibilidad de un atentado. La agencia Interfax añade que el conductor del autobús no se hallaba bajo los efectos del alcohol. En las imágenes divulgadas por medios locales se puede ver cómo el autobús baja a gran velocidad por la escalera del paso subterráneo que da la estación de metro Slavyansky Boulevard, donde habría aplastado a varios transeúntes. Durante el día en Moscú estuvo nevando, lo que creó dificultades adicionales a los vehículos que transitan por las calles de la capital rusa. Aparentemente esto explicaría que el chofer perdiera el control del autobús y después de irrumpir en la acera se precipitara al túnel peatonal. Las autoridades rusas no han reconocido hasta el momento ningún accidente de transporte como atentado, pero en los últimos meses se han tomado medidas especiales de seguridad en algunas ciudades para evitar que terroristas puedan realizar atropellos masivos como los que han ocurrido en otros países.